Música Bienvenidos a Rancho Eduardo, nosotros somos creadores de ganado Brahman rojo y Brahman gris somos ganaderos ya de la cuarta generación, pues ya mis hijos ya son la quinta generación de ganaderos y parte del éxito de este rancho, es algo que coincidí con él, que está aquí a pocos kilómetros y salía yo en la tarde y no tenía que hacer, o se vendía el rancho o lo retomaba entonces pues decidí empezar con la cría de ganado Brahman, entonces empezamos con Brahman gris a través de la transferencia de embriones Pues hoy por hoy el 95% del ganado que aquí nace es producto de transferencia de embriones y en los últimos, que se empezó a medir, desde que surge la raza Brahman rojo en México al principio competían juntas, después ya los separamos, pues somos la ganadería número uno a nivel nacional en cuanto a campeonatos y puntaje obtenido, y muy estrictos en la selección natural o en la selección del ganado, no permitíamos ganado sardo, se cuidó mucho ahora pues de repente te salieron animales extraordinarios, pero nosotros fuimos muy exigentes en cuanto al fenotipo entonces, pues por ejemplo este es, en noviembre ganamos en Mérida el campeón nacional reservado ahorita va a ser aquí en Villahermosa en un mes, va a ser la exposición nacional de ganado Brahman y pues ya nosotros tenemos ya cuatro toros campeones nacionales y esos toros usamos pues en vacas importadas o en nuestra propia vacada y ya exportamos también Usamos hembra en sexado, que no hay de todos los toros, pero es mayoritariamente hembra, este sale un 90% y el de in vitro vienen y aspiran, algunos de ustedes, que los veo que son más o menos de la edad se ven más viejitos ustedes, pero como un juego de Pac-Man ¿te acuerdas del juego de Pac-Man que ibas comiendo unas pelotitas? pues viene el médico, le mete un ultrasonido con una aguja, pero pues obviamente la aguja es hueca y donde él va viendo en el ultrasonido que hay esos ovocitos, tiene un pedal y se los va comiendo y se los lleva y al día siguiente ya los bajan allá en el laboratorio y ahí con una dosis de semen puedo trabajar cinco o seis vacas no necesariamente la genética que te manda bien el macho, te manda bien en hembras bueno aquí hemos logrado tener eso y luego pues usamos esos toros en nuestra vacada entonces siempre el ganado se parece, porque todo va a las mismas ramas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!